¿Cómo están, Caracas? Comenzamos hablando de la entrevista que dio el Cholo Simeone a Espacio Reservado, en donde habló de la última final de la Champions League. Dijo que se trató de un fracaso y además que nunca pensó en irse. Cuando opté por la palabra fracaso, creo que es la más clarita de todas. Porque fracaso la gente tiene miedo de decirlo, pero fracaso es un sinónimo de no llegar al objetivo. Ni más ni menos que eso, la palabra es muy fuerte, posiblemente sea fuerte. Pero es la realidad de lo que yo sentí. Perder por segunda vez una final de Champions, no se va todo, no se fue. Es mentira. Yo creo que cuando uno da cuenta y habla, no, bueno, ya pasó. A mí no me pasó. Quedará para toda la vida el haber perdido esas dos finales. Y haberme ido no hubiese sido irme en paz. Porque no lo siento. Vos me decís, en algún momento se te pasó por la cabeza irte, no. Otra de las cosas interesantes de las que habló el Cholo fue la plática que tuvo con Kevin Gameiro. El refuerzo del Atlético de Madrid. Le dijo, sinceramente, que ellos buscaban a Diego Costa. Pero que cuando se pusieron las cosas complicadas, la mejor opción fue el francés. También habló del Balón de Oro, de Messi y de Griezmann, que para el Cholo debe estar ahí. Fíjate que importante es la estructura del equipo. Porque posiblemente si Messi hubiese ganado la Copa América y no hubiese pasado en la cuarta de final de Champions, hubiese sido otra vez de Lionel. Porque la estructura te hace que el futbolista esté hecho. Yo creo que Griezmann, el daño de Griezmann fue tremendo. El daño de Griezmann fue tremendo. Que no esté dentro de lo nominado para esta situación no me parecía para nada justo. Simeone confirmó que le encantaría dirigir a la selección de Argentina, pero que simplemente no se han dado las cosas. Como por ejemplo, Guardiola no está dirigiendo a España, Ancelotti no está dirigiendo a Italia, Klopp Alemania, etc. Hace algunos meses les presentamos este video donde recogimos aquella declaración polémica del Cholo Simeone. Donde decía, antes de comenzar la anterior liga, que estaba preparada para el Real Madrid. Porque tenía mucho tiempo sin ganarla y seguramente todo estaba dispuesto para que el Madrid la ganara. Bueno, el presidente de la liga, Javier Tebas, antes de iniciar esta nueva temporada, le respondió así. Esas manifestaciones yo creo que son de barra de barrio. Quien conoce cómo funciona la liga, lo que es la liga de fútbol profesional en España y en el mundo, sabe que eso es imposible. Una de dos lo dice por quitarse la presión mediática o porque es un ignorante y no me quiero quedar que sea un ignorante. Pogba va a debutar el día de hoy como nuevo jugador del United frente al Southampton. Antes se dio a conocer esta entrevista que le hizo su compatriota Thierry Henry sobre varias cosas. Una de ellas, la relación que tiene con Ibrahimović y esto fue lo que dijo. Cada vez que veo a él, él tiene que decir algo sobre mis brazos, sobre mi cabello, sobre mi cabello y la forma que él habla, sabe. Sé que es Zlatan Ibrahimović. Sé que es Zlatan Ibrahimović. Espero que cuando te vea esto, te vea esto, te vea esto. Espero que cuando te vea esto, te vea esto, te vea esto. Hoy, yo estaba entrenando y, ¿sabes? Estaba raro sobre mi combo en Instagram. ¿Sabes? Cuando he estado entrenando en la frontera, ¿sabes? Boxing y cosas. Sí, eso es verdad. Él decía, estaba así. Y él dice, ¿qué es esto? Estaba raro. Recordarles que estamos a unas horas de que inicie la liga y la mejor forma de estar enterado de las estadísticas, resultados, marcadores, etc. Y todo al minuto es Crowdscores. El link está en la descripción para que lo bajes gratis desde Android o iOS. Mañana el Barcelona comienza la defensa de su título de liga contra el Betis. Nuestros amigos de No Nation nos dicen cuál sería el once ideal que Luis Enrique va a poner en el terreno de juego. Muy buenas, cracks. Y muchas gracias a Manu por tenernos de vuelta en su canal. Un canal que crece día a día como tiene que ser, como los buenos canales. Soy team de No Nation, un fanático del FC Barcelona. Así que si también eres blaugrana, no dudes en pasarte por nuestro canal de YouTube. Empieza la Liga Santander y la primera jornada nos enfrentamos al Betis Balompié. Así que para ganar esos tres puntos, preparemos un once ideal bonito. Con Claudio Bravo en la portería, ya que Ter Stegen sigue lesionado. Como centrales, Piqué y Umtiti porque Matier y Mascherano también están lesionados. En la banda izquierda, Din. En la banda derecha, Sergi Roberto. Como videocampistas, Busquets con Rakitic y Denis Suárez. Y en el ataque a raturar el turco que volvió a renacer. Estamos viendo el turco que queríamos ver con el killer Luisito Suárez. Y Dios, Messi. ¿Cuál es vuestro once ideal? Me gustaría saberlo. Así que pasaros y suscribiros al canal de No Nation. Muchas gracias a todos por la atención. Muchas gracias Manu. Nos vemos muy pronto. Al ser los campeones, Luis Enrique dice que ellos son los favoritos para llevarse la liga. Aunque hay otros equipos grandes que ya llevan muchos años, así lo dijo, sin ganar la liga. Y que seguramente también van a apretar. Del tema Claudio Bravo no habló absolutamente nada. Y se está manejando en los medios que Silesen, el portero muy joven, portero del Ajax, podría llegar al Barcelona por 12 millones de euros. Y el Real Madrid comienza la liga el próximo domingo visitando a la Real Sociedad con varias bajas. Una de ellas, la de Karim Benzema, que no se sabe cuándo va a volver. Sigue con problemas en la cadera, se está recuperando, pero todavía no tiene fecha para volver al terreno de juego. Otro jugador del que se habló su salida, pero que finalmente se queda, va a ser el croata Mateo Kovacic. Y atención los próximos días con lo que va a pasar con James Rodríguez. Los rumores cada vez son más fuertes de su salida hacia el Chelsea. Y cracks, nos despedimos con estas imágenes de una pelea entre los personajes más importantes de la Premier League. Y yo aprovecho para preguntarles, ahora con todas estas incorporaciones a la Liga de Inglaterra, ¿cuál es la liga, la competición más importante? ¿La Liga de España o la Premier League? Muchas gracias por ver este video, por darle like, por compartirlo. Y si eres nuevo, te invito a que te suscribas para que estés totalmente informado de lo mejor y lo más importante del fútbol internacional. Nosotros nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!